¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Ya sabéis el ritual, la prueba de conducción de noche. Voy a intentar ajustar un poco para que se vea más carretera y no se vea nada de la luz ambiente. Bueno, la que se proyecta en el espejo, en el cristal, es complicado quitarlo. A ver si la puedo quitar del todo. Aquí, luces ambiente para que no os moleste. A mí me gusta, pero la voy a apagar para que no os moleste. Vale, faros. Estos son los faros de carretera, automáticos que se encenden las largas, posición y apagados. Hay muy poca diferencia de posición apagados, por lo menos desde dentro. Así que lo dejamos en luces normales y pondremos las automáticas. Y vamos a hacer el circuito, el tramo que ya conocéis, que he probado tantos coches. Lo que pasa es que en este caso, con el XP en P7, al ser una berlina, pues no es tan fácil. Vemos luz LED muy blanca. Si ampliamos a las largas se ve espectacular. Luz muy blanca, mucha altura de la luz. El diferencial de corte de izquierda a derecha, sinceramente, se nota mucho menos de lo que, por ejemplo, se notaba en el XP en G6, cuando hice la prueba hace unos días. En este caso también noto que ilumina mucho más hacia los lados. Tenemos una iluminación lateral muy buena y, lógicamente, sube menos para no deslumbrar, ya que la altura de este coche, al ser una berlina, es más bajo. Pero calidad de luz blanca. Creo que la del XP en G6 era más blanca todavía. Si no, intentaré poneros una imagen al lado de la otra. Pero, sinceramente, se ve bien. Y si nos falta esa luz, pues largas y se nos hace de día fácilmente. Ahora llegamos aquí a una zona de baches, que es un poquito más complicada. Pero, la verdad, para una noche tan cerrada como hoy, que si no, no, por lo mal, es 5 de octubre del año 2024. Vamos a ir con cuidado con nuestros baches. Pues, sinceramente, se ve bastante bien. Aquí suele ser donde está el perro, que me dan sustos, pero hoy parece ser que el perro no está. Lo estarán disfrazando para Halloween. Apagamos las largas. Y esta es la iluminación que da. Muy blanca. Una muy constante. Y la verdad es que una imagen que se ve bastante, bastante bien. Creo que merece mucho la pena. Las luces de este X-Pen P7, iba a decir el G6, no es el P7. Y la verdad, ilumina mucho. Sinceramente, ilumina una barbaridad. Ahora, cuando hagamos este giro de izquierda, como hacemos siempre, apagaremos las luces para que veáis cuál es la diferencia de luz ambiente versus luz de posición normal. Tenemos el stock. Giramos a la izquierda. Y no viene nadie. Y a ver... Vale. Vamos a apagar las luces. Así es como se vería con las luces apagadas, aunque siempre nos deja algo de posición. Y así con las de carretera. Muy buena iluminación. Me gusta. El haz menos blanco, pero muy potente a nivel de distancia. Tenemos muchos cientos de metros con las de carretera normal. Y si le damos a las largas, pues ampliamos sobre todo en amplitud y en altura el haz de luz. Sinceramente, se ve muy bien este X-Pen P7, en este caso la versión Long Range, con las luces de carretera. Y la verdad, no he tenido problemas estos días que he conducido durante la noche. Y la verdad es que unas luces buenas, sobre todo, llaman mucho la atención las de la parte trasera a la gente. Os estoy poniendo algunas imágenes para que veáis. Y ahí tiene un patrón de luces muy curioso. Y sobre todo cuando encendemos y apagamos el coche, a la gente les sorprende mismo. También os digo, todas estas pruebas están realizadas con la misma cámara, en todo caso. Y no tenemos variaciones ni de configuraciones ni de nada por el estilo. O sea, que siempre es el mismo caso de luces y el mismo entorno de pruebas. Bueno, puede ir variando que haya más o menos luz ambiente. Pues dependiendo si llegamos más a días de luna llena, etcétera, etcétera. Pero bueno, el camino suele ser bastante oscuro. Y lo único que podría variar mucho es la luna llena que tengamos. Pero para los coches tampoco hay gran diferencia. Así que amigos, una prueba más de luces de este XP en P7. Sinceramente, me gusta mucho el patrón de luces de este coche. Me gusta mucho. Creo que es un coche que tiene una personalidad excepcional con sus luces. Que la gente cuando lo ve en carretera alucina. Incluso el helicóptero de la DGT. Que el otro día tuve la suerte de que me acompañara un rato por la AP7. No porque fuera rápido, sino porque supongo que les pareció el coche algo distinto. Y la verdad es que la gente cuando lo ve, cuando lo ve a encenderse. Cuando lo ve apagarse. Que tiene un patrón de luces. O cuando lo ve en carretera. Le llama mucho la atención, tanto de día como de noche. Este XP en P7. La verdad, el coche se ve completamente espectacular. Y si ya queréis una versión un poquillo más macarrilla. Pues ya sabéis, siempre podéis recurrir a la versión de puertas de Lamborghini, gaviota. De alzado vertical en la parte delantera. En las dos puertas delanteras. Una configuración que a mí no me enamora mucho. Pero si alguien quiere tener ese plus de aparcar más fácil. Salir más fácil en entornos urbanos. O tener unas puertas que llamen muchísimo la atención. Como algunos super deportivos. Sabéis que tenéis la acción. Así que nada amigos. Espero que este vídeo cortito de las pruebas de luces del XP en P7. Os haya gustado. No son adaptativas. Son LED. Pero no son matriciales. No sé si la versión Performance tendría luces LED matriciales. No son adaptativas. Por lo tanto no se apagan los haces de luz cuando encuentran otros vehículos. No giran izquierda y derecha. Pero la verdad es que tenemos tan buena amplitud a los lados. Que yo cuando estoy conduciendo en nacional con este coche. No noto en ningún momento una falta de iluminación. Así que nada amigos. Nos despedimos aquí. Como siempre. Gracias por estar aquí. Os dejo unas imágenes de cómo se ven las luces de este XP en P7 de noche. En este caso. Donde suelo grabar siempre. En el Parque Tecnológico Balenciano. Saludos amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.